Que quede bien claro, no me voy a callar, jamás, como lo hice y me mandó callar y no lo hice. Y le dije cálleme cuando me mantenga, señor, porque yo estaba hablando de un traidor a la patria, no de un traidor a un partido, como lo es Yunes. Yunes es un traidor a la patria y eso era lo que le estaba gritando, traidor a la patria. Y siempre lo voy a hacer, porque yo sí amo a México, porque yo sí amo mi estado y por eso voy a seguir trabajando. Noroña hace su papel, pero no son las formas, ni es la forma de inducir a un Senado como lo está haciendo, con burlas, con adjetivos malos hablados que hay. Ahí sí no pueden decir ellos que no, porque lo estamos viviendo. ¿Cómo se burlan de nosotros? Pero no se están burlando de los senadores del PAN, se están burlando del país de México. Que les quede bien claro, no se burlan de los senadores del PAN, se están burlando de las personas del Poder Judicial, como lo están haciendo y lo siguen haciendo. Que lamentablemente que ellos sigan insistiendo en que me quieren desaforar. Ellos piensan, como siempre han actuado y han venido manejándose, que la palabra linchamiento es golpear, como ellos están acostumbrados. Ellos no hablan ni dicen todo lo que ahí nos pasó el día de la sesión, todo lo que nos insultaron, todo lo que nos gritaron. Lamentablemente, pues ellos no tienen los medios que nosotros tenemos en Aguascalientes y los más chingones de Aguascalientes. Entonces la palabra linchamiento es lincharlos políticamente. Que se ponga a trabajar todo México, que reaccionemos para esa situación que estamos viviendo. Pero pues lástima, no fueron a la escuela otra vez. Ellos nos dicen que nosotros no vamos y que nos vamos a contar. Pues quien no sabe contar y quien no ha ido a la escuela son ellos.